Esta tarde el público de Venga la Alegría quedó asombrado tras la triste decisión que la conductora estelar Ingrid Coronado tomó. La noticia fue confirmada a través de Ventaneando, medio que informó la renuncia de la conductora al programa. Ingrid Coronado tomó la decisión de permitirse un descanso, debido a que sus problemas familiares, la enfermedad de su hijo y el divorcio de Fernando del Solar han dejado grandes surcos en su vida espiritual. Ante la situación, Patty Chapoy declaró lo siguiente. Esta mañana llegué muy temprano a Televisión Azteca y lo primero que me entero es que Ingrid Coronado tomó la decisión de renunciar a su programa Venga la Alegría. Yo me fui de espaldas, todo el mundo nos fuimos de espaldas porque ella, según me dicen no he podido hablar con ella argumenta que está cansada. Seis que voy a extrañar de Ingrid, mucho, la verdad me tomó por sorpresa y nada, la voy a extrañar mucho es una gran compañera, a mí me ayudó muchísimo. Fue clave para que yo me integrara rápido al grupo. Siempre ha estado ahí para aconsejarme, muchísimas cosas. ¿Ya te despediste de ella? Ya, esta es la segunda vez que la conductora decide darse un descanso del matutino, pues tras su embarazo con el conductor Fernando del Solar, Coronado decidió alejarse de los reflectores para poner atención a su vida como madre. Con información de El Universal, Ventaneando e Instagram, arroba a Ingrid Coronadoms. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.